Madre mía Pero creo que en plan Te van dando regalos Aleatorios No te ha tocado el regalo hoy A mi es que me han dado como estos regalos A ver Te voy a buscar y te voy a matar Yo no se ni donde estoy yo Solo a ti Tú me vas a hacer ganar la partida Vas a ver No he jugado este mapa en mi vida Y me mata Y me mata él Bienvenido a Somalia Un promoción Este mapa si que lo he jugado Pero no he jugado Un gaming Me han quitado la kill Me han quitado la kill Me han reventado ahí De un esnipazo Joder Si es que van con la escopeta Está de mierda Tío Yo voy ahora con una Tengo que venir ahora Con cinco días De antelación apuntando No Vamos Fuera de aquí Perra Oh Que esto no es una escopeta Tío Que esto es una mierda De fusil No me liéis No me liéis Joder Y encima Disparo así con Con el lacer Y no con la mierda Esta Tío O sea Tú es horrendo Adiós Taneke Muerta bandito Tío Es que Es No Apuntar con el lacer Esto está bonito Para el Para el modo de juego este Pero Tío Apúntame con la mira Para el modo de historia Está precioso Pero No veo No veo a donde estoy disparando La verdad Y me hacen un sándwich Yo voy de segundo Tío Ya Pero me han hecho un sándwich Ahí duro Ya Yo porque no encuentro gente Yo cuando lo encuentro Me encuentro como a siete A tomar por culo No Váyame ese Tomar por culo No Yo tengo que matar a cuatro Para alcanzarte Sí Yo es que voy bastante bien Está metido No Que voy muy Pero Mira Joder Nada aquí Joder Solo son buenas las armas Yo voy segundo Creo Puro de aquí Perra Joder Cabrón Me han dado Un escopetazo En la boca Que no fue escopetazo Fue 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 Un rifle De precisión Yo que sé ya Que Tío Quita de ahí Con la mierda de escopeta Está ya La puta mierda De escopeta Con nombre de número El láser El láser Esto es horrible Para apuntar Se te mueve La arma Mucho No sé cuál fue el tonto Que no veo Me voy a quedar ciego De tanto ver Tantas luces Ya No, por favor No mueras No mueras Tiene el bazoca Que eso no da Ese bazoca No da Que sí Que sí Que da Yo me encontré Un tío de frente Y le rebete Y le rebete Eso es Vale ¿Qué es? Cuchillito O algo Oh no Bueno He quedado ¿He quedado tercero? He quedado Pero Si va Segunda Hace un segundo Tío Yo comencé a hacerme la racha Yo me he quedado de feo Yo estoy guay ya Si es que encima este hombre Mira el arma que iba todavía Ha matado al más malo del juego A ver Yo necesito un comienzo Que no me den esa escopeta De la 725 La cosa es que a mí me gusta Jugué en PC Loco Me muevo mejor Ah claro Como tienes teclado de ratón ¿No? Pero no lo puedes conectar Sí Mi velocidad Mi mando Mi Mira tú puedes tener más velocidad Pero que te muevas más Que te muevas como yo no Ok Chané que eres el mejor Como Chané que se mueve No se mueve nadie Cabrón Estás a una bala Ven aquí Ah vale Sí vino Vino otro Róbat la quinta No no Me ha robado la quinta Pero en la boca Y ahí Estás a una bala Y me meten un tiro Joder Tío Y luego me va a costar más Porque ya me he quedado atascado Con esta pistola Joder Demon ¿No es la escopeta? Fuera Oh Esta es la bicicleta Tío No me gusta Joder Joder No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho He matado a la señora esponja No sé si sentirme orgulloso Pero en un momento lo voy a hacer El demon va de primero Hay que quitarle el trono No no A demon Si quiere ganar Que gane Yo Estoy dando gracias Por matar con esta mierda De arma ¿Sabías que si lo matas con cuchillo Le bajas? Pero no tengo cuchillo Crack No O sea Apuñalándolo Yo sé Loco Tranquilo No es nuestra primera vez Jugando Esto Joder Pero todo es fuego cruzado Cuando me matan ¿O qué? Me disparo uno Y me aparece otro Fuera de aquí Hombre No sabía ni cómo disparaba Ese arma Fuera de aquí Hombre Tampoco sabía cómo disparaba Ese arma Estaba Fuera de aquí Hombre La triple La triple Me he sacado el MVP Me he sacado La MVP es mía Questa mierda de escopeta Tío Crear un hit marqueado No no Ya a ese cabrón Le he metido Medio cargador en el pecho Me he matado con una escopeta Y me ha matado Estoy malísimo Ah loco Se escuchan Los pasos por otro lado Bienvenido a Call of Duty Fuera de aquí Todo Crossfire Todo Tío O sea Me dispara un tío Me deja 15 de vida Viene otro Y me da un tiro No sé Esperan a que me maten Fuera de aquí Fuera de aquí Ya me he hecho la triple A mi me da igual Loco Y eso como no lo mato Esto sigue Yendo por lo de las mierdas Y no encuentran ahí Hala Misilazo en la boca Chico Y no te ha matado Ah porque este hombre Iba a sujetar un avión Sí Por eso mismo Yo dije Un misilazo en la boca Y mira Y Este misilazo Lo mató con el coche 7000 de IQ Vale No me ha contado Como baja Me cago en mi vida Y es que encima Tarda 5 días En recargar O sea Aquí tienes que pillar a alguien Sí, sí O sea Es otra mierda Tienes que pillar a alguien En plan Ya ha tocado Y reventarlo En plan Campearle No, si es que no puedo hacer nada Va con una MP7 de estas Sí, sí, sí No, no Así me ha encantado Así me ha encantado Primero Pero si es que Le he dado durísimo En plan Le he reventado al coche En la boca Que le he hecho La de 7000 de IQ Y no me ha contado la baja Me dio con una escopeta Y estaba lejísimo Bienvenido a Call of Duty Ahora la he comprado Epic Games Joder No me dispares Tío Llevo 5 minutos Con esta mierda Cargando Joder Qué pisa Ah, sí ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo Ya Cuatro vidas Con este missile Tío Cuatro vidas Y antes le he metido Un visil a un tío Y yo me he muerto Y él no A tomar por culo Coño Me quito el buzo Este es mi escopeta La doble Una puta escopeta Dime Sí, sí, sí Te he notado Fuera de aquí Coño Gracias Dios mío El misil ese Me ha jodido la partida entera Porque iba bien No, no Que me lo llegaba A mí Yo que iba a top Y ahora mira Casi tocando el piso Aquí Toco abajo Tengo oportunidad de ganar ¡Woohoo! ¡Ah, mierda! Todo, tío, todo Demon Moriste, demon, eh Demon Que vacía la triple otra vez, tío Ya me ha sacado una triple Coño, no es apuntar Lo tenía a un tiro Ya está, un tiro realmente Ya, ya, me di cuenta Me di cuenta Dios mío Cómo lo he matado Es que solo me quedaba en plan Dos balas Y te las he dado O sea, he dicho yo Hostia, qué bueno soy Está para allá, coño ¡Ah, mierda! Voy a cuchillo, voy a cuchillo La última, la última, la última No, 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 no Sí, 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 sí Estoy en la pistoleta Estoy en la pistoleta Demon, demon Hace matar, idiota Y se la hace Joder, tío Loco Como te voy a la mata He quedado en la última Este juego no se va a salir De que te tengo que ayudar Para que ganes, loco No, no, no Cállese Haz de que te follen He quedado dos veces En top dos, tío Joder Es que mira Este hombre está vivo Con el misil Pobre desgraciado, tío Está todo Mira Si te fijas Habían dos con el misil En el coso 9 Tenme un chance Voy a reírse Así la ropa ya está lista Vale Hubiera ganado, tío Si no hubiera sido por ese misil El más odio la vida Y el también